Se sabe que el consumo de tabaco es un factor de riesgo de infecciones respiratorias agudas en este tiempo de pandemia. Además, el humo inhalado de forma pasiva aumenta el riesgo de infecciones respiratorias agudas. Por esa razón, hoy es el mejor momento para dejar de fumar y utilizar cualquier producto derivado al tabaco, para de esa manera minimizar los riesgos asociados a la actual pandemia del coronavirus, tanto en las personas que fuman como en las personas que están expuestas al humo. ¡Gracias!